La segunda venida de Jesucristo es el evento más esperado en la historia de la raza humana y está muy pronto a suceder. Sin embargo, muchos han sido engañados con este tema. Este video te ayudará a entender esta verdad para que tú puedas estar preparado. Hola, soy Jeffrey con El Mensajero Maranata. En este canal te ayudamos a entender las profecías bíblicas para que estés preparado para el pronto retorno de nuestro amado Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete y asegúrate que la campanita de tus notificaciones esté encendida. Y si deseas recibir información sobre alguna iglesia que se encuentra cerca donde tú estás y que enseñe las mismas verdades que compartimos en este canal, por favor, escríbenos aquí abajo en los comentarios. El retorno de Jesucristo a esta tierra es la bendita esperanza de todos los cristianos. Cautiva toda la imaginación y hace que los corazones se llenen de gozo. Sin embargo, muchos cristianos sinceros han malentendido peligrosamente este gran evento, lo que les puede costar la vida eterna. Asegúrense de mirar cada una de estas 10 cosas que sucederán cuando Cristo regrese, para que puedan estar listos. 1. Cuando Jesús regrese, todo ojo lo verá. Así es, la segunda venida de Jesús será completamente visible. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Notamos aquí que todo ojo será testigo de este gran evento. De hecho, la Biblia se refiere al retorno de Jesús con relámpagos que saldrán a través de todos los cielos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 2. Cuando Jesús regrese, todo oído lo oirá. El retorno de Cristo será completamente audible. Todo el mundo lo escuchará, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es, la misma trompeta de Dios hará eco en los cielos como sonido de truenos y será tan fuerte que despertará aún a los muertos. 3. Cuando Jesús regrese, todos sus ángeles estarán con él. En su primera venida, Cristo vino como un humilde bebé. Pero cuando regrese, será como un rey conquistador y todo su majestuoso ejército estará con él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mis amigos, Cristo no regresará a esta tierra solo. Él estará acompañado de sus ejércitos majestuosos, sus santos ángeles. 4. Cuando Jesús regrese, habrá un gran terremoto. La segunda venida de Cristo se dará con el terremoto más grande que haya existido en toda la historia de la raza humana. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. De hecho, la Biblia dice que este terremoto será tan poderoso que inclusive islas y montes desaparecerán y las ciudades de la tierra serán destruidos. 5. Cuando Jesús regrese, él tendrá un cuerpo real. Las personas piensan que Cristo regresará como en forma de un espíritu sin tener un cuerpo humano. ¿Es esto verdad? Consideremos lo que dijo el ángel en el momento de la ascensión de Cristo cuando vino por primera vez. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Notamos aquí que Cristo regresará en la misma forma humana así como se fue. Cuando Cristo dejó esta tierra, él tenía un cuerpo humano tal igual como nosotros. Sabemos esto porque después de su resurrección, le dijo a sus discípulos, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Cristo regresará con el mismo cuerpo humano. Hay una enseñanza popular en el mundo cristiano conocido como el rapto secreto. Mis amigos, no encontramos en ninguna parte de la Biblia este tipo de enseñanza. De hecho, hasta este momento hemos revisado lo que dice la Biblia de su retorno. Será visible, audible, global, físico y estará acompañado de un devastador terremoto global. Mis amigos, este gran evento no será nada secreto. Número 6. Cuando Jesús regrese, vendrá con su galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este verso nos muestra que Cristo, antes de su regreso, ya ha completado el juicio de cada ser humano. Por eso es que él trae el galardón para sus hijos. El último mensaje de amonestación a esta tierra, que es el mensaje de los tres ángeles, revela que el juicio se da en los últimos tiempos antes del regreso de Jesucristo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis amigos, el juicio de Dios está sucediendo ahora mismo. Para tener más información acerca del juicio de Dios y cómo podemos estar de pie y en victoria en aquel día, no se pierdan la presentación que tendremos muy pronto sobre el juicio de Dios. 7. Cuando Jesús regrese, los malvados serán destruidos. La teoría popular del rapto secreto enseña que los malos serán dejados vivos después de la segunda venida de Cristo. Pero mis amigos, esto está muy lejos de la verdad. La Biblia dice lo siguiente. Un verso que se utiliza muy a menudo para apoyar esta teoría del rapto secreto se encuentra en Lucas 17.36. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Sin embargo, en este pasaje de Lucas 17.26 al 37, se está hablando sobre la destrucción de Sodoma y el diluvio de Noé. Notemos que en ambos casos los justos fueron salvados, pero los malos fueron destruidos. Hablando de los malos, Jesús nos dice en el verso 37. Y respondiendo, le dijeron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Esta misma escena donde las aves se alimentan de los cuerpos de los malos está descrita en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 18. Y vemos que en Lucas 17, Cristo nos deja claro de que los malos serán destruidos. Y esto está en armonía con todos los otros textos bíblicos. Número 8. Cuando Jesús regrese, los muertos justos resucitarán. Todos aquellos que fueron fieles a Dios, que aceptaron a Cristo como su Salvador, saldrán de sus tumbas al escuchar la voz majestuosa del Maestro. Ellos aprendieron a conocer su voz y ahora se encontrarán con su amante Salvador, cara a cara. Puedo imaginarme a los familiares reuniéndose nuevamente en aquel día, las lágrimas cayendo en sus ojos al mirar a su amado Rey. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Número 9. Cuando Jesús regrese, los justos vivos se encontrarán con Él en el aire. Los justos que estén vivos cuando Cristo regrese serán testigos de este espectacular evento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vemos aquí que los justos se encontrarán con el Señor en el aire. Cristo no tocará la tierra en su segunda venida. Entender esto es muy importante porque nos ayudará a evitar ser engañados porque la Biblia nos habla de falsos cristos en los últimos días y nos advierte de no ir detrás de ellos. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Cuando miramos el mundo que nos rodea, podemos ver las señales de los tiempos que se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. La Biblia nos advierte de que estas cosas van a suceder para que estemos preparados cuando estas cosas sucedan. Estas cosas han venido aconteciendo desde hace mucho tiempo, pero nunca con la frecuencia, con la intensidad que están sucediendo el día de hoy. Podemos comparar a este mundo con una mujer embarazada cuyos dolores de parto se han convertido en más intensos y más frecuentes dando señales que pronto va a dar a luz. La Biblia también describe a aquellos que se burlarán de la idea de que Cristo vendrá muy pronto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Para aquellos que no se prepararon, el retorno de Cristo vendrá como ladrón en la noche. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto no quiere decir que el retorno de Cristo será en secreto, sino que muchos no estarán preparados. Cristo nos advierte que debemos estar preparados en todo tiempo para su regreso. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Podemos estar al 100% seguros de que Cristo va a volver pronto y que Él ha preparado un lugar para ti y para mí en su reino celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mis queridos amigos, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios Santo. Cuando Cristo regrese, Él va a destruir el pecado y también a cualquiera que decida aferrarse al pecado. Entreguemos nuestras vidas a Cristo hoy, para que Él perdone nuestros pecados y nos dé el poder para vivir una vida victoriosa, preparándonos para su pronta venida. Cristo te está invitando hoy a que le permitas entrar en tu vida. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Lo dejarás entrar? Si es tu deseo escoger a Cristo como tu Señor y Salvador, y si deseas estar listo para su pronto regreso, escribe aquí abajo en la sección de los comentarios. Señor, hoy te elijo a ti. Amén. Amigo, entrégate por completo a Cristo. Toma la decisión de vivir para Él, porque su venida está muy cercana. Alabado sea Dios por tu decisión. Continúa orando a Dios por fuerzas para que sostenga tu decisión y Él proveerá. Si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otros conozcan estas poderosas verdades, por favor, asegúrate de darle un like, escribe un comentario y comparte con otros. Para tener mayor información sobre los últimos eventos de este mundo y temas importantes como esos, te recomendamos este libro que cambiará tu vida, El Gran Conflicto de los Siglos. Para obtener una copia completamente gratuita, simplemente solicítala en los comentarios y nos encargaremos que la recibas gratuitamente sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Este video es parte de otros videos que puedes ver aquí arriba en la pantalla. Te animo que los mires y asegúrate de suscribirte si es que ya no lo has hecho. Y no olvides encender tu campanita de notificaciones. Pero lo más importante, mis amigos, mantengan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga.